Hola chicos, como ya les había dicho, les traigo este top 10 mejores skins de Piggy Book 1 y Book 2, así que prepárense, porque estoy seguro que por lo menos una de sus skins favoritas estarán en este top. En el puesto 10, está la skin de Biggy, esta skin igual sufrió un rediseño, en este caso, yo me refiero a que la skin en su rediseño se ve mucho mejor de como se veía antes, y además se ve muy fuerte, así que que pro. En el puesto 9, está la skin de Foxy, al igual que con la skin de Biggy, esta skin de Foxy era demasiado simple su vestimenta, hasta que cuando llegó su rediseño, se convirtió automáticamente en una de las mejores skins, yo lo digo porque es la única skin que tiene una sudadera, podría decirse que tiene una ropa moderna, además que su música es algo intensa, así que se merece estar en este top. En el puesto 8, encontramos la skin de Camozzi, esta skin está en este puesto, porque sus animaciones están muy bien hechas, al igual que si te pones en primera persona, se verá una pequeña luz, no sé si la luz es un bug de la skin, pero sea un bug, o lo que sea, es muy buena la skin al final. En el puesto 7, está la skin de Craxicorde, la skin que muchos consideran la mejor skin, sé que muchos probablemente se enojarán, porque no puse a la skin en un puesto más alto, pero por lo menos agradezcan que puse a esta skin en este top, y la razón por qué puse a esta skin en este puesto, es porque los colores de la skin quedan muy bien, además la skin suelta brillos, así que es muy pro la skin. En el puesto 6, está la skin de Twins, es decir, la skin de las hermanas, porque son dos skins en una sola, es decir, 2x1, ok no XD, pero bueno, además su música es muy tenerosa y melancólica, lo cual queda muy bien con un juego de terror, por eso esta skin nunca dejará de ser pro. En el puesto 5, es decir, a partir de este puesto, estarán las mejores skins, está la skin de Delta, para mí, es una de las mejores skins, por su bazooka más que nada XD, además tiene sus animaciones muy bien hechas, y lo que me encanta de esta skin, es su música, queda perfecta con su estilo, de hecho esta es mi skin favorita de Piggy, pero bueno, que pro esta skin de verdad. En el puesto 4, está la skin de Silsaurus, al igual que con la skin de Craxi Korde, esta skin muchos la consideran la mejor de todas, y si, tengo a admitir que su música es impresionante, además, es una skin podría decirse legendaria, porque tiene muchas diferencias con las otras skins, por ejemplo, tiene dos canciones, fue la primera skin con música con letra, esta skin igual tiene una hitbox algo grande, es una de las skins que tiene su arma muy grande, le brillan la parte inferior de los ojos y la cola cuando te mata, y puedes hacer muchos bugs con esta skin, quizás un día haga un video de los bugs que puedes hacer con esta skin, pero por ahora, no queda otra cosa mejor que decir de esta skin, solo que es muy pro la skin. En el tercer puesto, está la skin de Tio, esta skin es una skin única, es como la skin de Mr. P, no cualquiera tiene esta skin, que se consigue haciendo el final escondido de Piggy Booth 2, no les voy a volver a explicar como tenerlo, solo vean mi otro video por ustedes mismos. Pero bueno, en conclusión, esta skin es muy buena, tiene una hitbox grande, además quienes tienen la skin, se consideran pros para la eternidad de Piggy, así que que pros los que la tienen. En el segundo puesto, para mi, estaría la skin de Félix, para mi su música es muy pro, tan solo de escucharla me anima la verdad XD, y pues igual es la primera skin, donde tiene un ítem en la mano y no te mata con ese ítem. Y por último, el premio de la mejor skin, que se encuentra en el primer puesto, es la skin de Willow, esta skin tiene la música del Bob de Willow en el capítulo de la fábrica, no la tiene en versión lenta, además tiene el mismo ataque, para mi esta es la mejor skin, bueno, en realidad para mi la mejor skin es Félix, pero decidí poner a Willow en este puesto, porque desde que empezó el Booth 2, todos estaban esperando esta skin, así que cuando llegó, se le consideró una de las mejores, si no es decir, la mejor skin de todas, pero bueno, déjenme sus opiniones en los comentarios, espero que no se enojen conmigo por poner unas skins que quizás no les gustaban, o no poner unas skins, pero bueno, ahora si, recuerden que pueden darle like, suscribirse, compartir este hermoso canal, pa que lleguemos a más de 110 subs, pero bueno bye y recuerden, tomen agüita XD. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!